Una situación realmente compleja para la profesión, creo que es un llamado también a todos los jóvenes que están estudiando esta carrera, que la situación está cambiando, que tenemos que ejercer una defensa hacia la comunicación, hacia el periodismo y hacia el derecho a la información. Yo creo que este cierre de tela marca un antes y un después y marca también el inicio de una lucha nuestra por demostrar que nuestro trabajo es necesario, que nosotros somos parte fundamental de la sociedad en cuanto a difundir información. Hoy los periodistas del interior estamos en una situación muy compleja para saber lo que realmente pasa a nivel de Buenos Aires o en otras ciudades del país, porque TELAM nos cubría gran parte del territorio nacional en su momento, por ende hoy nos tenemos que informar de una manera muy rudimentaria, informal, a través de las redes con lo que eso conlleva y por ende eso se refleja después en lo que nosotros podemos publicar y lo que la gente después puede leer. Entonces creo que nos está marcando una necesidad de toda la sociedad unirse para defender los medios y dejar de lado un poco este discurso de que los medios públicos no sirven o que los medios públicos son militantes porque la realidad es diferente. Yo he trabajado durante el tiempo que estuve en Puntal con la agencia TELAM y sé del trabajo en todas las áreas, que es no solamente el área política que desempeñaba la agencia, así que tengo una mirada muy particular de defensa. ¿Este ataque a los medios públicos se puede leer tal vez como un ataque, justamente una censura a la pluralidad de voces que siempre se trató de respetar en este tipo de medios? Ni hablar que sí. Hoy nos queda una sola agencia privada que es Noticias Argentinas y nada más. El resto son canales de noticias empresas. Es decir, se está viendo un sesgo muy grande en la información. Y la gente a veces, no hablo de los colegas, pero sí la gente muchas veces no lo ve, no lo nota, no tiene tal vez esa mirada crítica. Pero nosotros que lo vemos del otro lado, estamos llamando a la sociedad que tenga esa mirada crítica, que busque esta pluralidad de voces y que además la defienda.